Son dos centros previstos dentro del plan de inversiones. Continuar lo iniciado en el 2021 está también dentro de los propósitos. El centro mixto Raquel Pérez de la comunidad de Los Cocos, zona agropecuaria, proyecto que está dirigido por el presidente a partir de... y el IPVC Carlos Roló, la continuidad también. De Raquel Pérez vamos a hacer una inversión capital. En el 2021 se ejecutaron dos millones de pesos en lo que es baño, carpintería, y el techo de los baños, y en el IPVC en todo lo relacionado con la pintura y la reparación de la cocina y los baños de los maestros. Los mantenimientos están previstos para cinco escuelas en Cumanayagua, de ellas dos en el plan turquino. De igual manera las reparaciones llegarán a planteles de la primera infancia. Vamos a reparar el 26 de julio, que es ya Guanaju arriba, un planteamiento comprometido que tenemos que resolver. Tenemos también Pastor González, que es Charco Azura abajo, y tenemos también acá abajo el Círculo Infantil, Alegre Comercial, y el Mar Rosa Chuy, que es de Codicia. También tenemos los dos centros de las zonas agropecuarias de Breña y Arimado, con continuidad del proceso este en educación. Más de cinco millones de pesos están destinados a estas acciones. Sobrepasar las siete instituciones educativas entre inversión o reparación puede ser un objetivo que alcancen al cierre del presente año. Guillermo Martínez López, Notizur.